hola buenas sabéis que es esto si es una botella llena de agua y arena pero es una botella de agua y arena muy especial sabéis cómo se puede ayudar a estar más tranquilos o tranquilas y a vivir un poco mejor muy sencillo sólo tenéis que dejar que el agua se enturbie y poco a poco os sentáis la vais mirando observando y veréis que mientras vais respirando tranquilamente con una música muy especial creada para para utilizar con esta agua y esta arena en la botella y acompañada de una meditación pues podréis sentir como poco a poco vuestra mente se va calmando y se va haciendo transparente va sedimentando todos los pensamientos todas las emociones que a lo mejor no nos hacen sentir muy bien y veréis como a poco a poco a medida que el agua se va haciendo transparente vuestra cabeza también se va serenando y volviendo cada vez más transparente y luminosa dentro de poco podréis encontrar esta botella en mindfulkit.com y os servirá para hacer un gran regalo bonito divertido y a la vez muy saludable nos vemos hasta pronto y 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